Yucas rellenas de lomo salteado, te harán agua a la boca. Para esta receta vas a necesitar dos yucas medianas, a las que deberás retirar la corteza de esta manera. ¿Con qué nombre se conoce a la yuca en tu país? Cuéntanos. Una vez listo el paso anterior, pica en mitades para agilizar la cocción. Coloca todo en una olla con abundante agua y una cucharadita de sal. Tapa y deja por 30 minutos, mientras realizas el siguiente paso con la carne. Necesitarás 500 gramos o un poco más de una libra de lomo fino. Pícalo primero verticalmente. Y luego en sentido de las fibras de la carne. Condimenta en este momento con una cucharadita de sal. En la misma cantidad, el comino, que va muy bien con las proteínas. Ajo y cebolla, ambos en polvo para elevar sabores. Y por último, una pizca de pimienta negra para darle ese picor justo. Mientras voy impregnando todas estas especias con un chorrito de aceite, envío un fuerte abrazo para Nelly Emilia García en Santander, Colombia. Qué bonito que nos vean de ese hermoso país. Reserva por un momento y vamos por la preparación de la salsa. Pica las verduras. Necesitas 2 cebollas coloradas, 2 tomates de riñón, 3 ajíes amarillos, 1 rojo y 1 tallo de cebolla puerro. Pícalos tal y como lo hago yo. Y vamos rápidamente con el siguiente paso. Calienta un chorrito de aceite. Y ve colocando las verduras empezando por los ajíes y una parte de la cebolla colorada. Añade 3 dientes de ajo troceados, infaltables por supuesto. Y cuando hayan transparentado, envía todo a la licuadora para realizar la tan famosa salsa huancaina. Completa con 75 gramos de queso fresco, 3 galletas soda, 1 cucharadita de sal y por último 200 mililitros de leche evaporada. Dale a la máxima potencia. ¿Sabías que el nombre huancaina proviene de la ciudad de Huancayo en la región central de Perú? Donde se cree se originó esta salsa. Si eres de Perú y te gusta esta receta, cuéntanos, ¿con qué más la acompañarías? Si no eres muy fan del picante, puedes cernir la salsa. O si lo tuyo es de extremo, puedes obviar este paso. De ambas formas, el resultado es delicioso. Ahora bien, ya estás listo para el relleno. En un chorrito de aceite caliente, trae de vuelta el lomo. Y deja cocer por unos 4 minutos. Cuando se vea de esta manera, trae el resto de vegetales. La otra parte de la cebolla colorada, el ají rojo, el puerro y mézclalo enérgicamente. Dale sabor con dos chorritos de vinagre, dos cucharadas de salsa de soya la salsa de ostras en la misma cantidad y los tomates, que no se te olviden. El cilantro le aportará ese toque fresco necesario para dejar listo tu relleno, que estará a punto luego de 5 minutos más de cocción. Para este momento, las yuquitas estarán listas y suavecitas, tal y como las necesitas. Envíalas on bowl y comienza retirando la raíz central de la yuca, ya que esta es un poco leñosa a pesar de estar cocida. Cuando hayas terminado, libera el estrés aplastando con fuerza hasta formar un puré consistente. El tamaño de los bollos queda completamente a tu gusto. Recuerda que tienes suficiente relleno para hacer los que quieras. Y mientras los vamos haciendo, envío el último y afectuoso saludo para Tauro Jumbo en el Coca Ecuador. Recuerda decirnos qué receta quisieras aprender y desde qué parte del mundo nos ves para enviarte un saludo en el siguiente video. Una vez listas las yucas rellenas, ya se pueden enviar a freír. Pásalas primero muy bien por huevo batido. Enseguida harina de trigo para formar una capa crocantita y un interior suave lleno de sabor. Envía con cuidado a medio litro de aceite bien caliente. Y cuando obtengas ese doradito tan bonito, luego de unos 6 minutos, estarán listas para disfrutar. Acompáñalas con la deliciosa salsa huancaína que aprendiste a hacer. ¡Mmm! ¡Se me hizo agua en la boca! ¡Buen provecho! ¡Mmm! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!